Hola, mi nombre es Paola, soy de la FM Bajo Flores. Nosotros somos una radio que estamos hace 16 años luchando por la comunicación popular. Les mandamos un gran apoyo para este 7 de octubre, por la justicia social, la libertad, la democracia, en contra de la oligarquía imperialista, por una Latinoamérica unida, por todas nuestras luchas. Este domingo 7 de octubre reventemos las urnas de acá, desde Argentina, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La radio comunitaria FM Bajo Flores les manda un saludo grande y un abrazo fraternal a todo el pueblo revolucionario.